¡Qué peeeex! Con Chihuahua Estamos en Digimon Master Online Y bueno, esto no está en vivo La verdad, este... Estoy comentando aparte el video Solo para Anunciar que... No es cierto, si estoy en vivo Este, para anunciar Que... Pues quiero jugar con... Suscriptores Me hace una buena idea que me dio Una cama Y este, quiero jugar con ustedes Digimon Master Online Y este... Y fíjense, voy a mostrar Mi Facebook Aquí está... Aquí dejé una publicación marcada Que después se me desmarca No sé por qué alguien me puede decir Alguien para ponerme de acuerdo para jugar No necesariamente tiene que ser hoy Aquí puse esta publicación De que... Este, jugar Digimon Master Online Con un subscriptor O pueden ser dos Este, no sé Pero así ya, este... Para que no me vean solo pasar misiones Porque ahorita voy a cumplir unas Unas misiones Y pues por ahí Platicar con ustedes, ¿no? Si les parece Por Skype O creo que... ¿Cómo se llama? Raikal Y... Bueno, esa ya es decisión de ustedes Si quieren... ¡Ay, con Dios! ¡Esperate! ¡Ah! El mamut ¡Mamut! ¡Mamut! ¡Ah! ¡Ah! Ok, no Espérense ¿Cómo pasa este cuate? ¿Qué me va a partir? Este... Es su decisión Si quieren... ¡Ah! Si quieren... Vine para acá Si quieren hablar por Skype O simplemente pues jugar Y... Comunicarnos a través del chat De Digimon Master Online Esa ya es su decisión Porque pues algunos Han de ser tímidos Y este... No quiero forzarlos a hablar Y... También... Espérenme Se me fue la idea Lo atacaría Pero si me parte Y este... ¡Chancla! Se me fue la onda ¡Regresa! ¡Regresa! Quiero que regrese ¿Qué iba a decir? Aparte ¿Qué iba a decir? ¡Ah! Sí Este... Ahorita pues Como he visto Está muy... Muy de moda Eso del niño rata Y todo eso Y por favor A quien invite Aquí Muchísimo respeto Por favor Porque si no No vuelvo a hacer esto Me tendrán que ver Jugar misiones Aunque se me aburran Este... O por lo menos Ya no los invitaría Por Skype Así que Muchísimo respeto Ya sea adulto O un menor De edad Si tenga la voz De... No importa Mucho respeto Por favor Se los pido De la mejor forma Ay Era del otro lado Muchísimo respeto Por favor Que ahorita Sí Este... Ustedes se han comportado Bien chido Este... En los comentarios Lo he visto No tengo así Que digamos Ah que no Que no debes subir videos Que eres un No sé qué Etcétera No me reclaman de eso Tengo que Por ahí creo que Un dislike Pero aunque sea Eso es aceptable Que me dé el dislike Si no le gusta el video Pero no anda por ahí De... Insultando Y toda la madre Falcomón Sabes que te odio Falcomón Háblame Ah por cierto Miren Tengo mi traje de osito Osito Teddy Soy paterncito Como el oso Teddy ¿No? Te amo Ok no Eh... Y... La verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Que están dando Al canal Este... Pues tanto de De Pokémon Reloaded Como de Demon Master Online Muchísimas gracias Se los agradezco De todo corazón ¿Qué tengo que hacer ahora? Y bueno Ahorita se me... Otra vez se me fue la onda No sé por qué Jeje Ah por cierto Ahora que me acuerdo Aprovechando Ya sé para qué son estas cosas ¿Por qué nadie me dice? Es para cambiar el tamaño Del porcent... Bueno el porcentaje del tamaño De mi Digimon Por ejemplo Como estas Es temporalmente La Mysterious Great Fit Frit Es por 3 minutos Pero estas Son eternas Y acabo de tirar una por... De acá Ok A ver vamos a probar suerte A ver a lo mejor Y hacemos más grandote A mi... A mi gusanito Sin albur ¡Órale! Ahí vas Vamos a ver Vamos a ver el tamaño Espero que sea uno bueno Espero que sea uno bueno Ah y no podía con Agumon Porque tiene que ser a fuerzas Con un partner Con Agumon no puedo Ya que es mi Digimon original Miren Vamos a usarlo ¿Qué? A ver 6 más 10 Mayard Than Curren 1 A ver ¿Eh? ¡Órale! ¡Ah! ¿90? Pero vieron Vieron Creció Mi Digimon A ver ¡Ah! Se hizo chiquito Me lleva el perro Una vez más Se hizo más chiquito Gracias ¿Ay neta? Le estoy apacharrando Cada vez más A ver otro Es neta Que me lo dejo igual Bueno Subió Tenemos 11 Vamos a utilizarlos Todos 86 Me quito uno ¡Ah! Me lo dejo igual Vamos Crece amiguito Crece ¿Qué? ¿Qué? Por favor Vicario No abusamos De otros jugadores Claro Hay que respetar Subió A 89 Eso es todo Pero estaba en 90 Vamos a seguirle ¡Eh! Eh Creo que era 85 ¿No? Espero que no empeore Las cosas Se haga más grandote Mi Mi gusanito ¡Ah! ¡Ay! ¡Diablo! Regresó al 85 Me hubiera dejado Con el 90 88 Vamos bien No manches El último Si no Ya ni modo Ah Subió 1% Aunque sea Bueno Esa es la demostración Creció Un 86% La primera Era la buena Ahí está Ah Y no importa El nivel De quien quiera Jueger conmigo Este Puede ser Apenas Se creó Su cuenta No importa Lo que más me gustaría Es jugar con ustedes Y platicar Y subirlo a YouTube Y si son de niveles Aún más avanzados Que yo Que no soy un nivel Así que digamos Uff Pues Ustedes me ayudarán A subir de nivel Vamos a aliviar Y bueno Acá más Este Creo que hice este video Solo Solamente para eso Para informarles De que onda Ay 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 Porque si me gustaría jugar con suscriptores Y pues Ahí ya les dije Que les iba a regalar Este Lo que puedan Me gustaría regalarles Más Pero No tengo No tengo tanto Les doy lo que puedo Oh Una misión Mamot Mon Call protection Capabilities Ok Tengo que matar Mamots Mon Pero eso es otro En otro rollo Bueno Acá más No me voy a hacer un video Informativo Yo me despido El osito Teddy Se despide Espérenme Moticón Say Say Sayonara Que bonito El oso Teddy Es Que bonito Que bonito Es el oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Oso stupid Oso Teddy Oso Teddy Gracias.